Vamos a mostrar ya las últimas pirámides de este. Esta es la plaza que se llama El Mundo Perdido. Esta es una zona que era exclusiva para ciertos sacerdotes y gente privilegiada. Podemos ver por acá, aquí una zona también de sacrificio. Son dos pirámides, una acá, otra acá. Esta es bastante grande y allá al fondo también vemos otra construcción. Recordando siempre que el mundo maya manejaba esta geometría y tener sobre todo números impares como una lógica. Bueno, estamos agotados hace 40 grados de temperatura. Son las 2 de la tarde, pero vale la pena. Realmente vertical. Increíble. Les muestro un poquito esta pirámide. Es bastante grande. Se puede subir, pero por atrás, por una escalera. Vamos a intentar subir, no lo sé. Bueno, seguimos recorriendo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!